Mi gente, hablar de la doctora Evelyn Pepén, candidata a la Diputación de Ultramar de la Circunscripción 1 de Nueva York, Pensilvania, Massachusetts y zonas aledañas, incluyendo a Canadá. Hablar de ella es hablar de una nacionalista a rajatabla, una persona que ha dedicado sus esfuerzos a llevar dignamente el nombre de todos los dominicanos donde quiera que ella se encuentra y a defender nuestra soberanía a como dé lugar. Es mi candidata a la Diputación de Ultramar en la Circunscripción 1 y yo les pido a todos ustedes, mis hermanos, mis ranfistas queridos, mis adeptos, que salgamos masivamente el próximo domingo 5 de julio a votar en la casilla número 26 por la doctora Evelyn Pepén, mi candidata, que llegará al Congreso Nacional de la República Dominicana a defendernos, a tratar de hacer lo mejor para poder transformar la patria, voto a voto, paso a paso. Nosotros tenemos una gran amiga en la doctora Pepén y ella es una dominicana que va a demostrar que vale su peso en el Congreso Nacional. Recuerden, todos unidos, todo por la patria.